Para el que ve este programa desde afuera, puede pensar que controlar al castor es anticonservacionista. Pero, para el que conoce y ha vivido en esa zona y padeció los problemas de inundación, cambio de curso de los ríos, tala de árboles, etc., entiende la magnitud del problema y su triste solución. Germán coloca la trampa canadiense en un pasaje donde, supuestamente, el castor puede pasar en sus cientos de viajes empleados en reparar la represa que Germán ha roto. Luego, lava los lugares donde tocó con sus manos, para no dejar olor humano. La semana que viene, seguiremos disfrutando, Mientras nuestro conductor está en el Amazonas, imágenes de esta increíble estancia y su particular dueño. ¡Hasta la próxima aventura!